Observen estas imágenes, terrible, esto pasaba ayer en Barracas, en Luzureaga al 100. Una mujer, 1700, aparentemente ella está llegando al trabajo, da la impresión que es el portón del lugar donde trabaja. ¿Cómo se defiende la mujer? Dos canallas, dos cretinos para robarle la cartera, la golpean. Logra ingresar, cierran el portón, después aparecen unos muchachos, que los muchachos, claro, es natural que tengan miedo, no atinan a salir, no atinan a defenderla a la mujer. Es ella sola, a ver si las podemos repetir las imágenes. Brutal el ataque. Muy violento. Muy violento, muy violento. Fíjate, la chica lleva una cartera y un abrigo, aparentemente le roban la cartera, el abrigo queda en el piso. Llegaron piñas, mochila. El último le logra sacar la cartera, ella la defiende la cartera, habrás que saber, llevaría dinero, llevaría, ¿eh? Pierde un zapato en la corrida, la chica ahí, fíjense, cuando arranca el video, ahí viene corriendo. Se roban todo, mochila. Pierde el zapato, ahí lo pisan. Estoy nervioso que tenga esa mujer, por favor. Vos fijate estos dos. Mochila, cartera, celular. Y ahora le saca la cartera. Mirá, mirá, me pega piñas. Queda un abrigo ahí en el suelo. Pero pobre chica ahí, un muchacho agarra el zapato. Claro, ellos salen tarde, ¿no? No la pueden defender. Además, tampoco hay que exigirle que sean héroes porque es natural tener miedo. Estaba la puerta cerrada, Aventura. No, es lógico. Escucharon los incidentes, abrieron, trataron de ayudarla, pero llegaron tarde. Claro. Muy violentos, los muchachos. Muy violentos. Es impresionante. Tan impresionante el video y queda tan clara la secuencia que cada vez que podemos mostrar una historia que contamos queda evidente, ¿no es cierto? El modus operandi además de los delincuentes. Yo lo que les voy a contar es la trastienda, lo que pasó en los alrededores, que pudimos recoger hablando con los vecinos. Este es el lugar. Es una empresa de fabricación de comestibles, polvo para gelatinas, para flanes, etc. Esta mujer que trabaja no todos los días, al menos eso nos decían, desde el lugar que nos aclararon que ni piensan hablar ni dar algún detalle más, pero es su propia cámara de seguridad la que muestra toda la secuencia de cómo fue el robo. Fue ayer, 9 de la mañana, es la calle Lusuriaga, al 1700, y es el lugar que aclara además en el portón, que es un área monitoreada con cámaras de seguridad. De poco esto sirvió para dar un marco de seguridad a esta mujer que evidentemente llega a trabajar con estos dos bolsos, no trascendió el monto, si es que tenía plata, si es que había un dato o no. Pero la secuencia que nos cuentan los vecinos es que estos delincuentes, al menos 3, 2 que se ve en cámara y un tercero que estaba esperando en un auto, es decir, pasan en auto. Varias veces hemos contado esta historia de delincuentes que aprovechan la oportunidad, por eso la duda de si tenían o no el dato previo de si venían siguiendo a esta mujer o suponían que tenían plata o habían hecho difícilmente algún trabajo de inteligencia, sino en todo caso la oportunidad de verla con dos bolsos y aprovechar a sacárselos. Cuando vemos esto que ustedes describían y que se ve clarísimo en la imagen, que es el forcejeo de ella intentando defender, a veces ni siquiera uno tiene noción de que está, pero en el aturdimiento intentás retener el bolso. Bueno, en esa secuencia es cuando el otro, el tercer delincuente estaba esperando en el auto. Parece claro, ¿no? Que en un momento pareciera que zafa y que zafa al menos el robo de uno de los bolsos, pero directamente va una piña a la cara. La golpearon muy feo. Esta mujer además quedó visiblemente shockeada. Y la historia esta termina cuando finalmente se pueden hacerle el segundo bolso en ese forcejeo. Un vecino decía, duró segundos nada más. Pararon con un coche ahí, yo sentí un ruido, estaba arriba. Había un coche con una rueda rota, una rueda delante a la izquierda, un coche blanco, que huyó. Pero bueno, qué sé yo, yo vi con la goma rota y con cambiar a la goma, yo estaba arriesgando la planta y seguí y me ponen aquí para atrás. ¿Los delincuentes estaban en ese auto? Supuestamente sí, porque después los veo cuando se van. O sea, cuando siento que la chica esta está cuando la roban, digamos, me asumo por arriba y ya veo que se estaban yendo. Ella gritaba porque el video se ve que resiste, pero no se sabe si logra gritar y pedir ayuda. No, no, gritó, gritó. Bueno, ustedes lo vieron en el video, sí, sí, gritó, gritó. Muy impresionante, porque además se tomaron su tiempo los delincuentes, intentan, forcejean, ella resiste, parece rescatar un bolso que no lo roben y después vuelven. Pero fue muy rápido, no te dan tiempo a nada. Sí. Ahora, también uno sospecha que pudieron haber tenido un dato o no, o usted cree, o se pudo establecer, el auto lo dejan acá o alguien se lo lleva a ellos? ¿Con la rueda rota igual? Con la rueda rota y todo, salen corriendo y se van. Sí. Se van hasta la esquina y después ahí en la esquina doblan a la izquierda y después, bueno, supongamos que se fueron a la villa porque están acá a cuatro cuadras. Están muy cerca. Ahora, debían ser entonces tres porque dos estaban afuera forcejeando. Y uno en el auto. Y uno en el auto. Tres eran. ¿Qué tan habitual es esta inseguridad en el barrio? Sí, es mucho. Acá estamos solos, o sea, lo entero, ve. ¿A usted lo asaltaron en algún momento? Se han robado las cosas de los autos, no se abrían los autos. Tengo varios... ¿Usted es el que tiene el cepo atado a la vereda? Sí, sí. ¿Y eso cómo es? ¿Usted buscó el mecanismo para asegurar que... Para que no se lleven el auto. Claro. Porque te lo enganchan y se lo llevan. O sea, hay tantas formas. ¿Usted plantó ese hierro? Sí, sí. Hace muchos años que lo hice. Por ahora funciona. No sé si está permitido, pero bueno, está hecho. ¿Y qué sabe de esta gente? Porque salieron a ayudar un poco tarde, o sea, no podían hacer nada. ¿Sabe cómo está la chica? Y la chica no estaba bien. Estaba con un choque, la verdad que no estaba bien. Además la golpean. ¿Vino la ambulancia acá? No, no, porque ella enseguida se fue para adentro, hasta donde yo vi. Después supongo que la habrán llevado ellos al sanatorio, a algún lado. ¿O sea, estabas en el momento del robo? Sí, estaba llegando. Justo trabajo acá a la vuelta. Estaba llegando a buscar mi auto. Y justo estaban, los chorros estaban saliendo. Yo me quedé en la esquina. ¿Llegaste a darte cuenta que estaba cometiéndose el robo? Exacto. Sí, sí, sí. Estaban ahí, estaban forcejeando a la chica. Yo me quedo a la vuelta por una situación para que no me ataquen a mí. Y cuando se van los chicos, tienen la rueda pinchada y un vidrio roto, el acompañante está por subir el auto y deja la puerta abierta. ¿La de adelante? La de adelante, del lado del acompañante. Y el que estaba manejando arrancó y cuando arrancó me rayó todo el auto. O sea, pasaron por al lado, salieron arando. Exacto, sí, exacto. Salieron arando y justo estacionaron para robar a la chica adelante, atrás de mi auto. O sea, pasan, ven la oportunidad y se bajan. ¿Vos estabas adentro del auto? No, 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 estaba en la esquina. O sea, llegaste a ver todo y te corriste. Exacto. ¿Qué te pasó cuando escuchabas los gritos? Porque uno está, me imagino, entre querer ayudar pero que el cuerpo no te da, que la cabeza no te da. Exacto, no me escondí porque la verdad que era una situación media riesgosa. Sí, te imaginaste que podía terminar de la peor manera. Exacto. ¿Y a ver si había armas o algo? No, 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 solamente la golpearon a una chica. Claro. Después pudiste hablar con esta gente porque después salen los empleados, viste, se genera una situación pero ya... Se quedaron adentro, se quedaron adentro. Yo, nada, me atendía a ir a mi trabajo y después vuelvo y no encontré a nadie. Hoy me los cruzo y les pregunto a ver qué había pasado porque yo no terminé de ver la situación y me contaron más con detalle. ¿Cómo está la chica? No, bien. ¿Pero la golpearon? ¿Llegaron a golpearla feo? Sí, sí, la golpearon, son dos veces. ¿Llegaron a robarle algo, te dijeron? Sí, la cartera y... Sí, se ve que se llevan los dos bolsos, pero... Primero se lleva un bolso y después se llevan, miren a buscar el otro bolso. ¿Pero tenía una plata de la empresa o algo o no? No, no, ni idea. Ahora, evidentemente fue al boleo, vos viste esa secuencia. Sí, 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 fue al boleo porque generalmente no suele pasar nada acá, últimamente desde que se fue a gendarmería. ¿Cuánto hace que se fue a gendarmería? Un año casi. ¿Y ahí recrudeció? Sí. Mostrame el daño, porque vos tenías... este auto estaba bien, en buenas condiciones. Sí, sí. O sea, todo este rayón es eso. Acá, y toda la parte del auto. Y esta parte también abollada, lo mismo. Es porque pasan así pegaditos a tu auto. Exacto. Bueno, en realidad estacionan al lado y la compañía cuando abre la puerta y arrancan, tienen la puerta abierta y... Claro. O sea, se va con la puerta abierta, con un vidrio roto y con la rueda pinchada. Y la rueda pinchada delantera a la derecha. ¿Te llamó la atención cuando los ves llegar? ¿Venían rápido o estacionan de golpe? Sí. Estacionan de golpe, sí. Sí, sí, te cruzaste correa, ¿no? Sí, por realidad sí. ¿Le había pasado alguna vez algún robo? No, así no. ¿O fuiste testigo del robo? No, así no. Testigo no. Tanta agresión, no. No.